¿Qué va Pupilos? ¿Cómo va todo? Espero que estén muy bien. Con ustedes el maestro Fidel Pupilos Shez. Con la séptima, el 7 de la suerte. Con la séptima entrega de la serie Maestro Contra Aficionado. Una serie que como les he dicho, en honor a mi padre por aquella vez que me dijo, se aprende más. Viendo partidas del maestro con el aficionado porque puedes notar claramente el error y cómo aprovecharlo. Vamos con fe con fuerza y hoy el tema es Evita debilitar tu enroque. Evita los movimientos del peón de torre. Es increíble cómo a los aficionados les gusta un H3 o un H6. Yo me pregunto, ¿por qué les gustará tanto mover H3? Debe ser que en algún momento de su infancia si empezaron a jugar ajedrez en la infancia tuvieron un trauma. Dicen que todos los traumas del adulto son traumas que vienen de la infancia. Yo digo, en algún momento de su infancia tuvieron un trauma con un alfil G4 clavándole el caballo en F3. De pronto movieron el caballo y le comieron la dama y eso lo dejó traumatizado. O de pronto había un alfil en C5 y un caballo saltó a G4 y le entraron en F2 y no le gustó nada. ¿Cierto? Entonces eso le puede generar traumas de infancia. Por ejemplo, aunque usted no lo crea, una vez alguien después de E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, jugó a H6. Y yo le dije, ¿por qué haces H6? Y esa jugada ahí no parece muy buena. Y él me dijo, no, lo que pasa es que yo estaba haciendo la jugada de desarrollo caballo F6 y un man me jugó aquí caballo F5 y cuando hice H6 me hizo caballo por F7 y me ganó. Entonces me di cuenta que mi error fue que jugué H6 demasiado tarde. ¿Cómo diría mi pupilo? El choncho es incomprensible. Muy bien. No, eso no es así, pupilo. Entonces, claro, en algún momento de su vida tuvieron un trauma y tienen la costumbre de jugar ese peón. Hoy vamos a ver tres partidas muy cortas. ¿Cierto? Prácticamente vamos a ver tres miniaturas donde el error es un error muy típico en novatos y aficionados que es mover su peón de H. Mover el peón de H cuando tú lo haces y no estás enrocado no parece nada malo porque está la torre en H1 pero cuando te enrocas el peón de H3 inmediatamente te vuelve un enroque debilitado. Recuerden que en mi serie curso Attack y Defensa tenemos ahí la famosa triple regla que también fue de mi padre con su libro legado Attack y Defensa de Hans Müller que le oí eso por primera vez. Él decía de memoria debilidad de casilla punto despliegue incitación al sacrificio todo eso provoca un movimiento de peón en el enroque y ya con un solo movimiento así es a un solo pasito pasamos de un enroque no debilitado a un enroque debilitado jugando contra alguien fuerte inmediatamente vas a sufrir las consecuencias. Vamos allá. E4 E5 caballo F3 caballo C6 alfil C4 bueno no vamos a hacer H6 es más aquí el maestro con negras es Richard Teichmann quien juega contra el aficionado y se juega alfil C5 entrando en la famosa apertura italiana caballo F6 también es jugable con la defensa de los dos caballos. sabemos entonces que aquí la jugada principal es C3 buscando el Jocopiano con D4 y en esta posición existe una idea interesante que es jugar Dama E7 que se conoce como defensa Lewis la idea es reforzar perdón reforzar la defensa del peón en E5 para que en el momento que entre en D4 no verse obligado a tomar cediendo la posición en el centro sino poder retirarse por ejemplo con alfil A6 las blancas primeramente en roca lo cual es correcto y ahora D6 D4 alfil B6 mire la importancia ahora de la dama N7 que está defendiendo bastante bien el peón N5 para que usted entienda lo que yo quiero decir supongamos que en vez de Dama E7 se juegue D6 luego de D4 si hacemos algo similar como alfil B6 la jugada peón por peón es muy molesta porque luego de peón por peón y dama por dama comer de rey pues pierde el peón de F7 este es el problema ah pupilo pero entonces comes de caballo y no pasa nada comer de caballo pierde el peón de E5 por tal motivo la idea con la jugada dama E7 es poder defender con alfil B6 sin perder ni el peón de E5 ni el peón de F7 por eso aquí dama E7 D6 alfil B6 en esta posición se juega A4 bueno el aficionado está tirando trucos ahí porque el movimiento A4 a primera vista no amenaza nada uno diría bueno pupilo esa jugada ahí no le ve mucho sentido porque es cierto que amenaza el truquito conocido como el arca de Noé que es atrapar el alfil con A5 pero ya está mi caballo defendiendo así que no pasa nada bueno un aficionado podría pensar así y cometer un error caballo FC una jugada que desarrolla pies y parece lo más natural del mundo pero es un error grave porque existe la amenaza A5 que las negras menospreciaron porque dicen bueno pero es que yo aquí tomo caballo por A5 y no pasa nada es más le ataco a su alfil omitiendo el truco táctico de torre por alfil por y dama A4 jaque normalmente cuando la dama está en D8 ese truco no funciona mucho porque cuando tú haces C6 el alfil queda defendido pero acá la dama está en E7 así que se perdería la pieza en caso de comer con el alfil simplemente se hace D5 atacando el caballo que al quitar se va a perder el alfil por tanto Richard Teichmann todo un maestro dice a mí no A6 o como dicen algunos una famosa frase en inglés not today not today hoy no hoy no ja 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 ah que me la quieres hacer not today de pronto otro día me la aplicaste not today muy bien A6 ahora si A5 simplemente se va a jugar alfil A7 todo va bien A5 alfil A7 H3 esta jugada cierto es una jugada que tiene una idea y es como tenemos aquí una presión muy fuerte en el centro y de pronto la idea del blanco es mantener su centro clásico debemos también entender que nunca se ha jugado peón por peón peón por peón y dama por E4 que es un error de novato porque corre uno clava la dama entonces claro este centro está ahí bien chévere famoso centro clásico en otro video vamos a ver de esta serie que el aficionado el novato vulgarmente el choncho como dicen algunos de mis amigos yo la verdad jamás uso esta palabra me parece un poco ofensiva pero bueno muchas veces se usa de manera fecosa no por insultar este centro puede verse afectado con una jugada como alfil G4 porque clava el caballo miren que por ejemplo en la apertura española en la variante cerrada principal se juega un H3 antes de avanzar D4 para evitar esa clavada el problema aquí es que la jugada H3 tiene su lado bueno y su lado malo pues su lado bueno es que evita clavadas con alfil G4 pero su lado malo es que debilita la posición del enroque la triple regla queda aquí nítida número uno debilita la casilla G3 oye pupilo pero si ahí está este peón va a ver que esta casilla es importante ¿cierto? debilita la casilla G3 y esa casilla además está también aquí con este problema por lo tanto el peón no controla realmente aquí número dos genera incitación al sacrificio y número tres genera punto de despliegue esta jugada es una jugada que debilita fuertemente la posición del enroque puede que de momento no sea grave pero vamos a ver que en esta partida el aficionado se le van las luces caballo F6 la jugada natural del maestro desarrollando su pieza presionando el peón en el cuatro peón por peón error estrategia yo le he preguntado a algunos estudiantes ¿por qué crees que esta jugada tiene un signo de interrogación? recuerde que en mi curso yo manejo que un signo de interrogación normalmente es un error estratégico un signo de imprecisión normalmente es una desviación del plan ideal y un signo de doble interrogación es un error táctico peón por peón no es un error táctico es un error estratégico ¿por qué? bueno esa pregunta la he hecho a varios estudiantes también les he preguntado ¿qué harías? y muchos me han dicho que peón por peón y yo les digo equivocación ¿por qué? porque primero es un error estratégico para las blancas ya que juegan H3 que se supone que es para evitar la clavada con alfil G4 y mantener firme su centro clásico de peones y ahora de repente peón por peón desaparece en el centro clásico entonces ¿para qué jugó H3? ahora este caballo de C6 yo lo he dicho mil veces en mi video está abanicado por el peón de C3 no tiene jugada entonces luego de peón por peón es hacerle un gran favor a dos piezas del negro número uno le abre la diagonal a este alfil que ya tiene en la mira al rey Franco tirador ahí y número dos le permite al negro deshacerse de su caballo C6 que es mala pieza porque está abanicado entonces otro error típico del novato yo le digo a veces a mi estudiante oye pero juega para ti dándole a entender que parece que estuviera jugando para el otro como dice un dicho esta jugada solo lleva agua al molino del oponente lleva agua al molino tuyo para alimentar a los tuyos no a los del otro entonces el aficionado tiene mucho esa manía ¿no? que parece que jugara en su contra para los beneficios del otro caballo por E5 y Tashman dije Tashman habrá dicho que favores asomó mi caballo el C6 que estaba triste y confundido en la vida bien abanicado ahora puede ir a E5 y en el peor de los casos se cambia con el caballo de P3 que es una excelente pieza porque ojo que entro atacando a C4 ¿no? caballo por E5 dama por E5 hasta con algo de ventaja del desarrollo se ha quedado el negro ¿por qué? porque mire cuántos peones ha movido recuerda el concepto los movimientos de peones no se consideran jugadas de desarrollo tiene un movimiento del peón de A que va por 2 tiene un movimiento del peón de H3 juega C3 para formar un centro clásico y que inmediatamente desbarata entonces no hay consistencia en su juego y ahora como si nada estuviera pasando juega caballo de 2 y aquí vamos a ver 2 de la triple regla número 1 casilla débil número 2 incitación al sacrificio claro la idea del blanco muy inocente es hacer caballo F3 era necesaria dama F3 no supo ni lo que le pasó al aficionado porque este shaman le mete al fin por H3 su idea de hacer caballo F3 se puede responder con mucha fuerza dama G3 oye pupilo tú decías que la casilla G3 quedó débil por H3 exactamente aquí oye pupilo tú decías que incitación al sacrificio ahí está los conceptos no fallan pupilo el que falla es 1 después de alfil por H3 se juega G por H3 y aquí viene la idea dama G3 la casilla que el movimiento H3 debilitó toca mover rey H1 dama por H3 rey G1 caballo G4 amenazando mate con dama H2 prácticamente forzando caballo F3 luego le repite la dosis dama G3 rey H1 alfil por F2 y aquí abandona el aficionado porque se da cuenta que si torres por F2 simplemente caballo por F2 es mate y si hace algo como por ejemplo dama E2 dama H3 forzando caballo H2 y dama por H2 es mate mire todo lo que ocasionó una jugada inocente como lo fue H3 no es un error grave pero yo normalmente le aconsejo a los aficionados evita ese tipo de jugadas porque es un kit que tú no puedes controlar hablando en términos de Dragon Ball Z no puedes controlar ese kit ahí esa jugada te puede costar la vida pero lo más común en un aficionado es que haga esas jugadas sin meditar mire la posición mientras yo hago la hidratación de un deportista y medite en H3 cosa que usted no debe hacer ahora veamos un segundo ejemplo que es prácticamente lo mismo la misma idea esto es casi que el pan de cada día de los aficionados vamos allá muy bien ahí está Víctor Ivanovich está con el apellido parece que es un maestro E4 E5 caballo F3 caballo C6 alfil C4 alfil C5 C3 alfil B6 es la misma idea de la partida anterior solo variando el orden de jugadas si se hace D4 al no quedar el alfil atacado se puede defender con D7 vuelvo y digo sería una jugada débil D6 porque después de peón por y peón por o caballo porque también es jugable caballo por peón por las blancas tiene el truquito alfil por F7 buena jugada donde no me puedo tomar el alfil porque pierdo y eso inmediatamente me obligaría a un rey E7 alfil G5 que de milagro tiene caballo F6 así que no funcionaría dama por dama rey por y pues simplemente un peón de más por tal motivo la idea de alfil a B6 es poder defenderse de D4 con dama E7 en roque corto caballo F6 y en esta posición lo mismo las negras presionan el peón en E4 su posición es muy similar a la partida anterior y ahora el blanco hace D5 movimiento que obviamente gana espacio pero que también elimina la tensión central y otra vez le vuelve a abrir este alfil la diagonal ese es un puento de peligro el caballo debe quitarse no es ni tan mala idea quitarlo porque recuerden que él quedó abanicado con la jugada C3 así que caballo B8 el alfil vuelve D3 a defender a su peón central preparando un avance con C4 D6 y aquí vienen todos los traumas del novato el novato aquí se queda meditando profundamente y dice me va a clavar con alfil G4 la otra vez no hubiese caballo y me comieron la dama ni creas no today H3 white pen white H3 es una jugada que se ve tan buena evita alfil G4 y ya no tengo que preocuparme de la clavada por si acaso también evita caballos G4 pero pupilo y esa jugada está como buena ¿qué tiene de malo? tiene de malo que debilita el enroque normalmente los aficionados no son sensibles a ese concepto de enroque debilitado ellos solamente ven un enroque debilitado si está completamente desarmado sin peones ahí cualquiera lo ve debilitado no pupilo pero ¿cómo así que enroque debilitado si apenas movió un peón un paso es más ese peoncito en un final el mate del pasillo ya no está por pensar así es que dicen que la vida del marrano es dura porque no comprendes no comprendes y no comprendes porque no estudias juegue menos estudie más consejo gratis de pupilo ustedes que les gusta oírme hablar sabiduría olvídese de la gratificación instantánea no crea lo que pasa muchas veces me escribe alguien maestro estuve dos días seguidos entrenando duro le metí como cuatro o cinco horas diarias ah bueno chévere pero imagínense lo que me pasó ¿qué pasó pupilo? no después de estar dos días entrenando con fe y fuerza pupilo yo creo que nunca en mi vida había entrenado cinco horas diarias me metí diez horas pupilo en dos días este vengo yo entro a liché para ver los resultados del entrenamiento y bajé cien puntos de él hoy estoy aburrido creo que es verdad lo que mucha gente dice si entreno vuelvo peor en ese momento yo me quedo ¿qué le digo a este pupilo? ¿qué le digo? le digo que sí para que me deje quieto yo le digo pupilo en términos bíblicos perverso y engañoso en el corazón más que todas las cosas ¿quién lo conocerá? eso es un engaño de tu corazón pupilo sácate de la cabeza esa idea de que si entrenas juegas peor eso es tan ilógico como decir si como mucho adelgazo así de ilógico es eso o decirlo si dejo de comer engordo es lo mismo pupilo eso si dejo de comer engordo se ve tan ilógico tan ilógico como decir que si estudio juego peor pupilo pero entonces ¿cómo me explicas tú que después de 10 horas de entrenamiento arduo creyéndole que fue arduo hayan bajado 100 puntos de él yo pupilo porque tú estás pensando en gratificación instantánea o sea tú crees que entrenando dos días vas a pasar ya de 2000 a 2100 por decir algo te voy a poner un ejemplo del señor Akiva Rubinstein en el año 1905 él toma la decisión de dedicarse a la heredad de cuerpo alma y corazón ¿cierto? de cuerpo alma y corazón 1905 cuando llegó al prime de su nivel en el año 1912 estaba tan pero tan fuerte Rubinstein que se ganó cinco torneos internacionales consecutivos ¿cuánto hay de 1905 a 1912 entrenando un ritmo de seis horas diarias 300 días de la semana el pupilo hay siete años y tú en dos días ya quieres subir tienes que hacer que las cosas tomen su tiempo como dice una propaganda aquí las cosas buenas toman tiempo deja de andar creyendo que si entrenaste unos días ya vas a entrar a subir 100 puntos de él olvídate del ego y dedícate a entrenar olvídate de los resultados y dedícate a entrenar olvídate de lo que tengas que olvidarte y dedícate a entrenar que las cosas van cayendo por su propio peso y cuando sea la hora en que tú comiences a sentir que estás jugando mejor eso va a llegar pero deja pero deja de andar jugando pensando en entrenar dos días y subir 100 puntos de él oye que pasa pupilo claro es normal vivimos en la era de la tecnología de la gratificación instantánea todos quieren ver videitos tiktok que digan de mate en cinco jugadas con esta apertura gane el 99% de las partidas y todo lo que parezca una victoria fácil y rápida ahí caemos como el pescado pica el anzuelo y muere hey pupilo eso no es así yo llevo cuatro años aquí en este canal desde el 2020 con la pandemia aproveché para comenzar a darle duro y yo no he parado nunca los que me están siguiendo ya saben que yo no he parado que comencé grabando en el celular los videos no he parado los resultados van y vienen lo importante es seguir entrenando hoy bajaste 100 puntos sigue entrenando después lo sube sigue entrenando que lo sube o que lo baja no mide el avance menos sin una Jerez Blink Online así que pupilo déjese ese cuento no sea un niño sea un adulto déjese andar jugando tanto y póngase entrenada volvemos a la partida H3 mal jugado H6 oye pupilo que injusticia la vida H3 mal jugada y H6 buena jugada como así que es ese racismo si es el negro pupilo bueno hay un famoso dicho que dice cuando dos hacen lo mismo ya no es lo mismo ¿por qué H6 es admirada? porque yo no me enroca de negras por tanto el maestro dice esta jugada tú no me la puedes considerar como debilidad del enroque es más yo quiero aprovechar que el centro está cerrado concepto que aplicamos en nuestro curso ataque y defensa para lanzar G5 y luego de G5 G4 la triple regla punto de despliegue estaró la columna G por ahí tal cual va a pasar ¿cómo encuentra un maestro esta jugada? porque él sabe lo que ocasiona ese H3 entonces claro Dama E2 este no entiende lo que está pasando G5 oye Bupilo eso no es un ataque prematuro porque el flanco de Dama no porque el centro está cerrado normalmente los ataques prematuros se castigan rompiendo el centro pero es un centro cerrado la estrategia dice centro cerrado ataque el flanco y si ya del flanco me has debilitado la posición pues mejor caballo H2 voliendo al menos un poquito el peligro el blanco juega caballo H2 porque sabe que si se deja meter G4 lo atribían por ejemplo aquí tentador alfile 3 pues le van a meter G4 peón por alfile por y esa columnita abierta caballo de BAD7 enroque largo y la columna G ahí está atribilla en pupil está atribilla entonces él hace caballo H2 tratando de escapar de lo inevitable pero el maestro le mete G4 buena jugada no es posible H4 porque G3 mire la fuerza del alfile en B6 y después de peón por peón prácticamente forzada el truco está en que ahora se juega torre G8 y no hay forma de defender el peón porque el peón de Eiffel no puede avanzar entonces aquí se juega alfile por H6 grave error el chocho es incomprensible pero bueno repito eso no me gusta pero lo digo porque porque da algo de risa la verdad más por jocosidad que por burla claro él dice no aquí capturo y desarrollo de paso el alfile caballo por G4 ahora el alfile está atacado cierto y también está en el aire la amenaza dama H4 es decir si el alfil si el caballo se quita F3 por ejemplo seguiría caballo por H6 si en esta posición se cambia caballo por G4 alfil por G4 no puede jugar F3 dama C2 alfil F3 G3 torre por G3 mire lo fuerte que es el alfil de B6 y dama H4 o sea que ya esta captura aquí es terrible en la partida se juega alfil E3 caballo por H2 rey por H2 dama H4 rey G1 prácticamente obligado ¿no? dama H3 entonces no se puede mover el peón de F para defender con la dama porque simplemente te hacen alfil por Haki y después dama por Chetunei tienes que obligado a jugar entonces G3 y te están jugando aquí torre H8 y cómo vas a evitar las amenazas de mate tanto en H2 como en H1 F3 alfil por E3 dama por E3 dama H2 el mismo tema pupilo H3 aquí vimos la que nos faltó ver en la otra partida no en la otra partida vimos de la triple R la casilla débil G3 incitación al sacrificio en esta vemos el otro concepto que es el punto de despliegue el punto de despliegue cerremos con este rápido ejemplo de Boy Fischer contra un aficionado en una simultánea se plantea una española Fischer con piezas blancas E4 E5 caballo F3 caballo C6 alfil B5 apertura española A6 alfil A4 caballo F6 en roque B5 alfil B3 alfil E7 torre 1 D6 y C3 hasta aquí todo normal están jugando la variante cerrada de la española una línea muy teórica caballo A5 a lo chiborín alfil C2 C5 y D4 atacando el peor de D5 dama C7 caballo BD2 esto es muy natural en roque caballo F1 alfil B7 una jugada imprecisa porque debilita la casilla F5 caballo G3 buscando la casilla F5 y en esta posición de manera inexplicable porque el chocho es incomprensible H6 pero aquí está pasando Rubio enseguida el alfil está así como tranquilito y H6 y de repente el alfil es así uy H6 hoy que me sacrifico se pone contento enseguida el alfil bueno el sacrificio inmediato de pronto no tendría mucho sentido pero ya cuando tú ves un caballo en F5 ya uno dice oye el sacrificio en H6 ahora está tomando fuerza torre C8 buscando peón por peón y abrir la columna C pero simplemente D5 cierra el centro evita eso B4 y ya sin darle vueltas al asunto alfil por H6 debilidad en enroque triple regla le está metiendo la incitación al sacrificio Bobby Fincher le dice a mí no me incites a mí no me amenazas les cuento Cupilo haciendo un pequeño break que en mi Whatsapp lo he puesto empresarial me había resistido a hacerlo cierto es más le dije a mi esposa que me ayudó con todo eso ella es como mi manager que le quitara esa vaina de respuesta automática que te estás comunicando con Cupilo Chess te responderé en breve no, no, no esa respuesta automática no me gusta le da la sensación a la gente que habla con un robot quítale eso que yo le respondo que más Cupilo como a todos con fe y fuerza a mí la gente me escribe yo le respondo como si fueran amigos de toda la vida la gente le dice que más está loca otros dirán por lo menos responde ¿no? saludo muy especial a mi Cupilo allá en República Dominicana Bernardo Rijo y a todos los muchachones porque Bernardo Rijo a mí me dijo algo que a mí me llegó al corazón me dijo maestro yo comencé a tener mucho contacto cariño y seguimiento con usted porque yo le había escrito a muchos maestros y ninguno me responde todos me dejaron en visto en cambio usted me respondió al toque sin saber ni siquiera quién era yo por eso valoro su trabajo y por eso lo sigo y soy miembro de su canal bueno Cupilo pequeños detalles que hacen gran diferencia todos los que me han escrito saben que yo normalmente respondo los mensajes de manera automática con mucho cariño puede escribirme que yo soy un amigo más un pupilo más con fe y fuerza quien me dijo así que le decía que mi whatsapp ya está empresarial por tanto si usted quiere ver mi catálogo de cursos entre a mi perfil de whatsapp y le va a salir todo mi catálogo ya no tengo que mandar el pdf ahora le puedo mandar un enlace para que lo lleve directo al catálogo por medio del propio whatsapp y usted ahí puede hacer un carrito que es escoger tantos cursos darle quiero comprar y boom me llega mi whatsapp el mensaje suyo diciéndome quiero estos tres cursos y yo ahí entro entonces a hablar con usted y le digo bueno para adquirirlo este es el proceso vamos con fe y con fuerza aquí en Dios miedo a pupilos cada día dando pequeños pasos hacia el progreso al fin por h6 peón por al fin dama c1 buena jugada no caballo por h6 como muchos pensaron porque la entrada de la dama es inminente con mate en g7 caballo h7 cuya idea es dama por h6 al mate poder defenderse con al fin f6 y ahora torre e3 el famoso truco de torre por tercera dama de 8 tratando de evitar la idea con caballo g5 pero caballo g5 no puedes comer de al fin por el mate en g7 te voy a dar mate con dama por h7 estás obligado a comer de caballo y torre g3 en esta posición el aficionado le da la mano a Fischer porque se da cuenta de que no hay forma de evitar torre por caballo forzando prácticamente al fin por torre a lo cual va a seguir dama e7 resulta que la variante que más demora al mate es jugar al fil h8 torre por dama por dama por rey h7 dama h6 rey g8 y caballo e7 esta era la variante más larga para resistir el mate en cuatro jugadas cualquier otra jugada que no sea al fil h8 solo supongamos una tontería como peón por peón siempre se jugará torre por caballo combate en g7 el hat-trick de pupilo jugador aficionado jugador novato deja de andar con la irresponsabilidad de debilitar tu enroque sácate esa idea de la cabeza de que qué mal puede ocasionar mover este peón un pasito ese peón moviendo ese pasito ahí genera un mundo de posibilidades a tu enemigo te debilitas casillas te generas puntos de despliegue te generas incitaciones te van a ganar atacándote un enroque así que cada vez que vayas a mover un peón no lo hagas irresponsablemente pupilo entonces cómo lo hago hazlo responsablemente cómo así analiza profundidad si la jugada H3 de verdad te va a ocasionar problemas o si la jugada es válida obvio al comienzo no va a ser fácil diferenciar entre lo uno y lo otro pero la práctica da la sabiduría Salomón el hombre más sabio del mundo que le pidió al señor en Gabaón cuando se le presentó el sueño dame sabiduría para discernir lo bueno de lo malo así de fácil y con eso el hombre más sabio del mundo usted también tiene que hacer lo mismo buscar esa sabiduría para discernir lo bueno y de lo malo y cómo se va a lograr eso entrenando juegue menos y entrene más deje andar jugando tanto el liché deje el bule deje el vicio deje ese bazuco póngase a entrenar deje el celular estar quieto deje la pantalla quieto aléjese como si fuera el peor enemigo de su vida del tiktok deje de ver tanto ril póngase a entrenar no entrenen en una computadora con el whatsapp web abierto porque eso es peor que quien sabe que cierre ese whatsapp web yo nunca abro ese whatsapp web casi nunca lo hago para evitar el tiktok y la desconcentración tenga un tablerito físico tenga un tablerito siempre cerca que le motiva a entrenar a practicar deje de andar frenando la vida proverbios 9 sé y se deja las simplezas y vivir ya por favor pupilo recuerde que yo lo he dicho varias veces ya yo deje de jugar bule para que usted no ande diciendo de que pupilo juega bule y entonces porque yo no porque yo no voy a ser como el mal maestro que le va a decir haga lo que yo le digo no lo que yo hago no señor yo quiero ser ejemplo para usted en dejar ese bullet en entrenar mire usted aquí está viéndome armar todos estos cursos todos los días todo el día que puedo y luego cuando se acabe este curso empieza otro tiene que volverse disciplinado no importa que no esté motivado la disciplina va por encima de la motivación hay días en que yo digo quiero irme para vaya acostarme allá y broncearme pero entonces otra voz me dice déjate de tonterías vamos a la computadora que tus suscriptores necesitan de tu material y aquí estoy pupilo la computadora trabajando no juguiendo en facebook pupilo por favor en esas vainas ya póngase serio con el ajedrez porque si no la ajedrez se le va a convertir a usted en piedra de propies nada más juegue y juegue y no en un tren vamos con fe y con fuerza quien dijo miedo pásenla bien perdón por el regañito pero de vez en cuando un regaño viene bien bye 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 Gracias.